Desde el equipo de gobierno y desde esta alcaldesa solamente podemos decir que vamos a apoyar absolutamente en todo para que las fiestas sean cada vez más grandes, para que las fiestas cada vez incorporen a más ciudadanos y ciudadanas que se quieran incorporar en las fiestas. Vamos a apoyar absolutamente a todo aquel que tenga una idea que la presente ante la Junta de Fiestas, ante el Patronato y que haga de Castellón una ciudad más abierta y que atraiga a más turistas, porque las fiestas no solamente tienen que ser para nosotros y que nosotros disfrutemos y nos lo pasemos bien en la ciudad de Castellón, sino también tienen que servir como revulsivo, revulsivo económico de nuestra ciudad, revulsivo para generar puestos de trabajo, para que vengan turistas y para volver a situar a Castellón en la senda del crecimiento, en la senda de la creación de empleo que tanto necesitamos. Y desde luego, pues enhorabuena, Juanvi, enhorabuena por ser el presidente de la Junta de Fiestas y vais a contar absolutamente todos, todos, tú como presidente de la Junta de Fiestas, pero todos, les festes de carrera, los entes vinculados, les colles, les gallates, entonces todos vais a contar con el apoyo de este ayuntamiento, del ayuntamiento, de la corporación, de los 27 concejales. Hacéis un trabajo encomiable, una labor que lo hacéis desde la generosidad y desde el ayuntamiento, la corporación, no podemos más que estar agradecidos de lo que hacéis.